Los tiempos coinciden. Dune, la obra de Frank Herbert, fue publicada en 1965 y Tolkien, el creador de El Señor de los Anillos, falleció en 1973. Resulta que el editor y agente literario Sterling Lanier se las arregló para hacerle llegar una copia de Dune al profesor de Oxford. J.R.R. Tolkien se tomó el tiempo y el trabajo de leer la obra de ciencia ficción y su visión, según consta en un intercambio epistolar, fue completamente negativa. Pero prefirió ser un poco discreto con su opinión en una actitud de defensa corporativa. Este hecho se conoce a partir de un intercambio de cartas que mantuvo Tolkien con un tal John Bush. Este Bush también le había enviado una copia de Dune al profesor inglés, pero en una de las misivas el padre de la Tierra Media le dejó por escrito este testimonio. Gracias por enviarme una copia de Dune. Recibí una el año pasado de Lanier y ya sé algo sobre el libro. Es imposible para un autor que todavía está escribiendo ser justo con otro autor que trabaja en la misma línea. Al menos yo lo encuentro así. De hecho, me desagrada Dune con cierta intensidad. Y en ese desafortunado caso es mucho mejor y más justo hacia otro autor mantenerse en silencio y negarse a hacer comentarios. ¿Te gustaría que devuelva el libro ya que tengo uno o que se lo pase a otra persona? Esta cita data del año 1966 y es, por el momento, la única referencia que se encuentran dentro de los escritos de Tolkien para con la obra de Dune. Por un lado, es categórico Tolkien en sentir ese desagrado. Pero también es cierto que desconocemos cuáles fueron los motivos profundos para que J.R.R. Tolkien mantuviera esa posición o por lo menos esa opinión de la obra de Herbert. Te voy a contar la opinión de tres autores distintos que juegan a especular de por qué al creador del Señor de los Anillos no le gustó la obra de Herbert. La primera es de David Pardillos, en una nota escrita para el portal Infobae. Sostiene que, no es de extrañar que al prolífico escritor inglés no le entusiasmase la novela de Herbert, aunque no de muchos motivos del por qué. Aunque ambos pudieran compartir profesión y ciertas visiones humanistas de la vida y de la naturaleza, en realidad, en los años 60 no se podían encontrar en puntos más distintos. Mientras que Tolkien era un escritor claramente conservador y, sobre todo, convencido en el poder del lenguaje por encima de todo, Herbert nunca fue elogiado precisamente por el estilo de su obra, sino por los temas que ésta planteaba. Aquí podemos ver el contraste. Si bien podemos charlar un poco o cuestionar la definición de conservador de Tolkien, invita al autor a plantear esta dicotomía. Por otra parte, Jorge Losser, en un artículo para el portal Spin-Off, opina que Muchos creen que Tolkien, al ser un católico devoto, hasta el punto de contribuir a que Lois, autor de la saga de Narnia, volviera al cristianismo, pudo tener sus conflictos con la mucho más cínica obra de Herbert. Tolkien mismo describió su El Señor de los Anillos como una obra fundamentalmente religiosa y católica, rica en simbolismo cristiano, mientras que Dune experimenta con las religiones abrahámicas y las retuerce, que deconstruye la creación del mito con una versión más cínica del héroe y la religión. Este autor prefiere correr un poco por la tangente de la cuestión religiosa, pero podemos buscar otras opiniones que se enfoquen más en una cosmogonía o en una cosmovisión sobre la literatura y la fantasía que va a poner a los autores en distintas veredas. Otra perspectiva es la que propone Laura Mischel, Aisling, en uno de sus Tweet Marillion. Haciendo referencia al ensayo sobre los cuentos de hadas y buscando la analogía con Dune, piensa que la queja de Tolkien con respecto a Dryton es que el cuento de hadas en Nymphidia es solo un disfraz que oculta una historia de intriga y gente que actúa como intermediarios entre bando. Pero para la autora, la cuestión aún es un poco más profunda. A Tolkien no le gustaba la idea de tener a gente creándose su propio mal, una vez se hubiera saciado del bien. A algunas personas les gustan las historias de gente despedazándose por el poder, a Tolkien probablemente no. La única certeza que tenemos es que solo nos quedan especulaciones, probablemente muy cercanas, o que todas también expliquen el porqué de este desagrado de Tolkien cuando le tocó leer Dune. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y es importante que recuerde que todos los viernes emitimos en directo el podcast Tolkien entre mates y tequilas con Pedrito Jadadro. Nos vemos ahí.